Cumpliendo la promesa que fue hecha durante su viaje a Guatemala y México, hoy viernes llega aquí El Paso, Texas, la vicepresidenta Kamala Harris en su primera visita formal después de que en marzo el presidente le pidiera que se encargara de la situación de la migración y en especial de las causas fundamentales de esta. Fue recibida en el aeropuerto internacional de El Paso por el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, por el senador demócrata Dick Durbens de Illinois, así como la representante local Verónica Escobar. Durante la mañana se reúne con miembros de la patrulla fronteriza y también con algunos líderes de organizaciones no gubernamentales, los cuales han venido trabajando con los migrantes ofreciendo albergue y apoyo legal. A las 11 y 35 hora local, de acuerdo a la agenda entregada por la Casa Blanca, la vicepresidenta desde el aeropuerto entregará declaraciones públicas acerca de esta visita, dará un balance y también tomará algunas preguntas antes de que para el mediodía su avión despegue con destino a Los Ángeles, donde pasará la noche. Grupos que defienden los derechos de los migrantes estarán protestando en zonas como estas, pidiendo que se acabe el título 42, la medida de emergencia sanitaria impuesta durante la administración del expresidente Donald Trump y que impide que las personas puedan cruzar o pedir asilo. Mientras tanto, republicanos locales han dicho que esta visita está motivada políticamente debido al anuncio que ya se había hecho de que la próxima semana estará en esta misma zona el expresidente Donald Trump, acompañado del gobernador de Texas, Greg Abbott. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde El Paso, Texas, para la prensa gráfica.